Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, este vídeo lo quiero organizar en cuatro puntos importantes ¿Qué es Neck Neutrality? ¿Por qué es importante que usted sepa lo que es Neck Neutrality? ¿Qué quieren hacer las compañías con Neck Neutrality? ¿Y qué nosotros, especialmente si usted está en los Estados Unidos, qué podemos hacer para defender Neck Neutrality? Vamos con el logo y comencemos con el vídeo. Bueno chicos, ustedes saben que casi no me voy a hablar así como que con otros puntos que no tengan que ver con la tecnología pero específicamente hoy que se celebra el Día del Internet y hoy que está todo este problema con lo de Neck Neutrality se está hablando mucho, necesito hablarles de lo que es Neck Neutrality. En este vídeo, como les dije, les voy a explicar lo más importante, por qué usted necesita saber de Neck Neutrality. Aunque es una ley que va a aplicar o que aplica solamente aquí en los Estados Unidos, es importante que nosotros en todas partes del mundo sepamos de qué se está tratando cuando se habla de Neck Neutrality porque todos usamos el Internet y es una ley que tiene que ver básicamente con el Internet. Y también todos sabemos que los gobiernos y las empresas copian de otras empresas. En referencia a los Estados Unidos, muchas de las leyes que se hacen aquí también se copian en otros países. Así que si esto sucede aquí, vamos a verlo pronto en nuestros países. Ahora vamos a explicarle qué es Neck Neutrality. Neck Neutrality es una ley que se implantó ya hace 7 años atrás, no me acuerdo muy bien, pero lo importante es que esta ley hacía que el Internet sea igual para todos. ¿Qué quiere decir eso? Neck Neutrality exactamente. La net iba a ser neutro, neutral para todo el mundo. Todo el mundo iba a recibir el mismo trato, los usuarios y las empresas que tienen el contenido. Por ejemplo, Netflix nos va a brindar videos y también YouTube. Ambos videos se iban a descargar a la misma velocidad. Claro que depende ya del Internet que tú tengas y de que tan bien esté la página de Netflix o YouTube. Pero en el transcurso de descargar la información no iba a haber, no hay, no hay ahora mismo. No existe nada que lo ponga diferente. No hay discriminación en la información que usted quiera descargar. Algunas páginas, claro, son más rápidos que otros, pero eso ya es por el dueño de la página, por el que maneja la página, que la hace más rápido. Pero lo que quieren hacer las compañías de cable ahora es como que estar en el medio de la información de Netflix o YouTube y el usuario. Para decir, ok, Netflix, tú quieres... Y eso ya sucede, ya este punto que le voy a decir ya sucede. Cuando se creó Netflix y todo el mundo comenzó a usar Netflix de la manera que se usa, las compañías de cable se dieron cuenta de que Netflix está haciendo que el Internet se vea más lento. Por lo menos cuando tú descargas algo y ellos le dijeron a Netflix, pero eso ya está sucediendo, que paguen un poco más para hacer un poquito el Internet un poco más rápido. Ok, eso sucede. Lo que quieren hacer es poner el Internet más rápido para las compañías que paguen. Lo mismo que ellos hicieron con Netflix, pero Netflix fue una excepción. Ahora ellos quieren hacerlo con todas las compañías. Ok, por ejemplo, si usted ve video de Ulu, Ulu, usted ve un video a una velocidad, pero si ellos quieren, ellos pueden decirle a Ulu, ok, Ulu, ¿usted quiere que ese video se vea más rápido? Pague un poquito más. Ok, les voy a explicar ahora el problema con esto. Eso es lo que quieren hacer las compañías de cable. Quieren estar en el medio de la información y de nosotros. Para de esa manera llevar el Internet de la manera que ellos lo pintan, ¿verdad? Ellos dicen, ok, Netflix o Ulu o New York Times paga un poco más para que el Internet sea más rápido. Pero ¿dónde está el problema? Ellos no van a agregar más banda ancha para el Internet. No es que quieren hacer el Internet más rápido. Ustedes recuerdan el video que yo hice cuando yo estaba comparando los iPad, el iPad Air con el iPad 4, en donde yo estaba viendo el Internet. Y en el Internet de mi caso yo recibo, por ejemplo, 20 megabytes. Entonces, para hacer el Internet del iPad Air más rápido, yo le tomaba el Internet al iPad 4, ok. No era como que es más rápido, sino es más rápido porque toma más Internet, pero al mismo tiempo hace que las otras conexiones sean más lentas. Entonces, ellos lo que quieren hacer es esto. Netflix paga y al mismo tiempo cuando Netflix se pone más rápido, cualquier otra página de Internet se va a poner más lenta. Eso es lo que quieren hacer las compañías de cable ahora mismo, como arreglar Net Neutrality, cambiar ya lo que se había implantado, lo que era una ley. Es como que usted compre una computadora en Amazon y se la tengan que enviar a su casa. Lo que va a hacer el que envía, el que lleva el producto, le va a decir a Amazon, oh, usted quiere que sea más rápido o más lento y va a cobrar más, por encima de lo que ya uno está pagando, ¿me entienden? Ya lo normal es que usted le pague a la compañía que va a llevar ese paquete, usted le paga un precio para que ese paquete sea más rápido. Pero no, ahora lo que quieren las compañías es de tener otro precio por encima, que va a hacer que el costo del Internet para nosotros sea más caro, ok, primero en los Estados Unidos, claro, donde se va a aplicar esta ley, y hacer de que el Internet de las otras páginas o los otros servicios sea más lento, porque no están haciendo que el Internet sea más rápido, chicos. Y aquí, yo no sé en sus países, pero aquí hay un monopolio gigante con el Internet. No es como que yo pueda decir, ok, Time Warner me está haciendo esto, yo me voy a cambiar ahora para el Internet de Verizon. Por lo menos aquí en New York, en donde yo vivo, yo no puedo, yo no tengo esas opciones, yo no tengo tantas opciones. Cuando yo viví en Manhattan, mi único Internet era Time Warner. Yo podía tener Verizon, pero no iba a ser tan rápido como el de Time Warner. En el Bronx, ya tú vienes y usas Cablevision. Ahora aquí yo tengo Verizon y yo puedo cambiarme para Time Warner, pero no es así en todas partes. Ellos tienen sus contratos y tienen sus monopolios y tienen su zona. Depende de la zona que tú vivas, ese es el Internet que tú vas a tener. Entonces, encima de eso, quieren hacer estos cambios a net neutrality para hacer como que un Internet sea más rápido que otro. Unas páginas sean más rápidas que otras. Y esto va a hacer a estrechar más el monopolio y a controlar más. Las páginas de Internet van a querer cobrar más. Claro, para como Netflix o Hulu, van a tener que cobrar más a sus clientes para poder pagar ese Internet que ahora están pagando. Y la idea del Internet es que sea igual para todos. Que yo tenga la opción de ingresar a una página a la misma velocidad en todas las páginas. Y eso es lo que quieren cambiar. Quería hacerle este video, chicos, para informarles. Y aquí debajo les voy a dejar un artículo. Este artículo que están viendo aquí detrás, escrito por Marta, en donde usted va a tener información. Si usted vive en los Estados Unidos, qué usted puede hacer para que esta ley no pase, para que no se hagan estos cambios en esta ley que ya existe desde hace mucho tiempo. Ok, chicos, vean el artículo. Hay más información. Hay muchos videos en Internet explicando de una mejor manera, pero lo único es que está en inglés. Pero si usted está aquí, yo asumo que ya usted sabe un poquito y va a entenderlo. Así que en el artículo vamos a poner todos esos videos y le vamos a decir qué usted puede hacer. Llamar a su senador, llamar a su congresista para que vote en contra de estos cambios. Ok, chicos, así que dígame qué ustedes piensan de esta noticia. Dígame qué ustedes piensan del video, si es importante o no es importante para usted. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Recuerden darle manito arriba para que YouTube le avise cada vez que yo suba un nuevo video. Martiano Fon, Sierra Sección.